Parece que la alegría se adueña de la tristeza Cuando llega noche buena y hasta ella quiere cantar Parece que todo el pueblo fuera un pueblito de hadas que brillan hasta las olas la noche de Navidad Navidad Qué noche, noche tan bonita la de Navidad Qué linda, lindas las estrellas Qué linda la luna Qué lindos tus ojos Qué lindo el marco de tu boca Qué linda tu ropa Qué lindo tu pelo Si hasta la misma realidad de pronto me parece un sueño Si hasta la misma soledad que llevo vuelves compañía Tan linda, linda, linda eres Blanca Navidad Hasta te siento mía Qué linda, 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 linda Qué grande se ven los hombres Cuando comparten su vino Qué grande se vuelve el alma Cuando comparten su paz Los pobres se vuelven ricos Porque Dios entra en sus almas Y hasta el avaro comparten Un pedacito de paz Qué noche, noche tan bonita la de Navidad Qué linda, lindas las estrellas Qué linda la luna Qué lindos tus ojos Qué lindo el marco de tu boca Qué linda tu ropa Qué linda tu pelo Si hasta la misma realidad de pronto Me parece un sueño Si hasta la misma soledad que llevo Vuelves compañía Tan linda, linda, linda eres Blanca Navidad Que hasta te siento mía Si hasta la misma soledad que llevo Vuelves compañía Tan linda, linda, linda eres Blanca Navidad Que hasta te siento mía Si hasta la misma soledad que llevo Haciendo de la última soledad que llevo Esquímica Vuelves compañía Resuelve